Avioncitos de papel ¡Escatada! ¡Te voy a tapar! ¡Ya no hay clases! ¡Amo las vacaciones! ¡Ja! ¡El papel! ¡Sí! Tomate ¡No! ¡Es la revista de la escuela! ¡Ugh! ¡Era! ¡Oh no! ¡Tenía las mejores noticias del año! ¡Ay no! ¡Rayos! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! Libretas Colores Fotos Vamos a hacer una nueva revista ¿Y qué hay en una revista? ¡Muchas secciones! Mi favorita es deportes Podemos contar lo emocionante que fue la Copa Cleo ¡Qué emocionante partido, damas y caballeros! ¡Jip, jip, hurra! ¡Jip, jip, hurra! ¡Jip, jip, hurra! Y hay que hablar del mejor deporte del mundo ¡El boli-bol ballena! ¡Excelente! ¡Es boli-ballena! ¡Es el día que yo fui rapidísimo! ¡Pero es una carrera, Colitas! ¡Gana el más rápido! Y las tortugas son muy lentas ¡Las tortugas son geniales! ¿En serio? ¿Rapidísima? Pues sí, porque yo gané ¿Qué más hay en una revista? ¡No! ¡No, otra vez! ¡No! Buena idea, Tomate Haremos una sección de aventuras desastrosas Pero estamos dejando fuera lo más importante La sección de arte ¡Pues claro! ¡Gracias por pensar en mí! ¡Hablaba de mi arte! ¡Es una obra de arte mover el diente así! ¡Guau! ¡La revista está quedando increíble! Y aún no la hemos terminado ¡Ser periodista es genial! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! Una y dos y... ¡Tómate aquí! Apuesta que esta vez sí lo harán ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Muero por ver la lluvia de meteoros! ¡No es una lluvia de agua! ¡Son estrellas fugaces que vuelan por el cielo! ¿Dónde está Dino? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Enterró a Dino! ¿Qué están viendo? ¡Arte, Kuki! ¡Hace cosas muy geniales! ¡Qué gran artista! ¡Esta tele es mucho mejor que la otra! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Creo que es mucho mejor que la de la escuela! ¡Adiós! ¡Uf! Justo a tiempo. Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande, periodista.